Mis queridos OUYITIS Amigos, ¿cómo están? Bonito viernes, les quiero desear el mejor fin de semana, que se pasen increíble, que tengan muchos planes para divertirse Hola, ¿qué tal? Buen día, pues bueno, estoy aquí en el LIV de Ciudad Juárez, ¿qué está Moni? Sí, hola, mucho gusto, Moni, que murí yo a la orden Y Moni, ¿a qué nos invitaron el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña aquí Pato Araujo porque tenemos la final de un torneo de fútbol de los niños del albergue México Mi Hogar Ellos son niños migrantes no acompañados y están niños de diferentes cassettes del LIV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.